¿Cuántas veces hemos dicho que no necesitas hacer mucho daño si no te pegan nunca? Si eres tan bueno como yo y nunca recibes un golpe, ignoren que tengo dos de vida ¿Ahora? ¿Nuestras voces volver a llamar? ¿Me siento juzgado aquí? ¿Vamos a suponer que esto es love? ¿Ahí es? Pues no hay nada que pueda hacer Es que yo soy un traigardo, por Dios A veces Uh, ¿ya hay de las sombritas aquí no había hace rato? ¿Silksong sale mañana? Sí, ¿silksong sale mañana? ¿Algún día diremos eso y si será real? Ah, caray ¿Cómo salgo de aquí? ¿Ayuda? Ah Algún día diremos, uy, que silksong sale mañana Y si va a salir, bro, ¿te imaginas? Ya sé que necesite, ya me acordé O que lo cancelen Eso sería, eso sería, ¿por qué? ¿Por qué traería ese tipo de energía aquí, Juancho? ¿Por qué traería ese tipo de energía aquí, eh? ¿Es que hay 15 corazones? ¿Sueles? Sí, sí me acordé Me acordé de cuando hice eso en mi primera vez Estoy medio muerto ¿Sabes qué? ¿Se vale? Se necesitan corazones azules ¿Para cuándo lo...? ¡Oh! ¿Hola? Veo que te has enfrentado al lugar de tu nacimiento Y ahora te vuelves a tu... Te envuelves en la sustancia en tu sombra Aunque nuestra fuerza viene de un lugar parecido Yo no comparto esa parte de ti, ese vacío crucial Qué curioso, pues esta oscuridad me da esperanza dentro de él Y veo la oportunidad de cambio Te enfrentas a un viaje difícil Que puede crear una oportunidad Prolongar la éxtasis a nuestro mundo O enfrentarnos al centro de la infección ¿Algo más? De Clone Hero no lo sé Sí lo había pensado, de hecho Pero no... Ya no tienes nada que decir Bye, Jornet Bye, Jornet Ok, de aquí Vamos para acá En realidad no son pura pura Igual que yo no soy puro puro ¡Ah! No sé dónde salió eso No lo sé, ¿ok? ¿Para estar vacíos? ¿Suena a mi vida? No sé dónde salió eso Vamos para acá Ok, necesito Recuerda Necesito que no ataque a los grandes Ok A las cestas grandes No las ataques A menos que yo las ataque ¡Wow! No sabía que he llegado hasta allá O sea, la explosión No las ataques Ok No tengo mapa en esta zona Que salga de la vida Me lo merecía Me la aplicó ¡Bro! Me está traicionando este güey, ¿eh? Anunció de iPhone Que tiene potas que ganan un juguete No he venido aquí ¿O sí? ¿Cómo no había venido aquí? ¿Aquí es donde me estaban regañando? Que debería haber venido Pero mira Si lo necesitaba Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Kikioni! Muchas gracias por la red ¿Cómo estás? ¿Qué dice la vida? Muchas, muchas gracias Se la rifaron Bienvenidos todos Estamos con ForoNet Pásensela, chichido ¿Qué vienen ustedes de jugar? ¿Dónde estamos? Hola, Ringo ¡Fuck! Hola ¿Cómo estás? ¿Qué andan jugando, Ringo? Oh, por Dios Ringo, ahora tienes Este... La peor feature de Twitch ¡Oh! ¿Qué es este...? No, es nada más ese Es nada más ese Es nada más ese Sí lo tengo Estoy seguro que sí lo tengo ¡Nierd! ¡Uh! ¡Fuck! ¿Está muy chido? ¿Cómo van? Nierd es un juego Que la neta Yo nunca Me metí mucho Pero sé que a Raúl Le gustaba mucho ¿Eso y Johnny? Al parecer no tengo ¿Eso no se lo tenía? Según yo lo creé Especial para esto ¿Qué onda? Coronitas negras ¿Cómo estás? El video de la red El video de la red Me gusta a mí ¡Qué verga es esto! ¡Ah! Ok, ok Ya, ya, ya Sí, sí, sí Ándale Sí, sí, sí ¿Tienes algo que decir, mi bro? ¿Oídme? ¡Nah! No sé No sé qué pasó ahí Ándale ¿Qué ándale? ¿Qué ándale? ¿Qué güey? Ando con todo, ¿eh? Ahora como chilango ¡Ah! ¡Sigo trabajando, carnal! Gracias por la red Aquí ya ¿Arriba ni nada? ¿Puedo ir arriba? Ah, de arriba vengo ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya que andamos por aquí Vamos a ver esta parte ¿Y te exponían a la mosca Para que use el hechizo? Nunca lo hice No sé qué pasó, guancho Según si tenía el... Toma, ¿no? ¿Qué shoutout? Realmente no es nada Pero es la gente Que hace algo Para que los raideros Sientan que... O sea, que se sienta más valiosa la raid Realmente no hace nada El shoutout Jardines de la reina El shoutout Lo que hace es Manda un mensaje Que dice como Deja, debería... Vayan todos a ver A tal, tal, tal Y eso Es lo mismo que yo le estoy diciendo Como que vayan todos A seguir aquí Realmente Twitch necesita mejorar Un poco las raids Que no lo van a hacer Porque Twitch está a punto De irse a la mierda Pero bueno Ni siquiera vi que se había muerto Con los picos Hacia afuera ¿Qué bonitas negras? Muchísimas gracias Por favor ¿Dónde estoy? ¿Qué? Ya había estado aquí, ¿no? Sí Si se a la verga Te quedas en YouTube O te mudas aquí Probablemente YouTube 100% YouTube Antes que aquí Pero, pero Muy fácil Ah El día en que me vaya aquí Es el día que dejo de hacer streams Eras mi huevo podrido Que nunca he usado Y nunca usaré Probablemente Nunca digas nunca A menos A menos Que de repente Kik Este dando Un chingo de varo A mí específicamente No me voy a ir a Kik Hola Amy Sí, vamos a darle A esta madre Me acuerdo muy bien De esta parte del juego Sí No condena No condena No condena No condena No condena Vamos Me voy al naranja Y lo peor Es que probablemente Sí No Si hay suficiente demanda Lo pensaría Oh Ok ¿Por arriba o es por abajo? No quiero ir hasta abajo Para tener que ir Volver por arriba Magno se furgó el Oh por Dios ¡Eh! ¡Psycho! Oh por Dios Me acaban de hacer reír Y me van a hacer hacer Este fan service Muchas gracias Aiko ¿Dónde está mi plumón? ¿Y mi plumón? Acá Aca Muchas gracias Aiko No retinaron No sé qué le pasó A mi plumón Pero muchas gracias Aiko No sé dónde está mi plumón Tengo miedo No te voy a mentir Pensé que Pensé que eras el Grimm No pensé que eras Un enemigo Juro por la vida Que pensé que eras el Grimm Ah Estoy en una batalla No sé Pues Ok Deja de perder a lo wey Bien Max No sabía que estaba No sabía que estaba En una batalla seria Me tuve que ajustar Compañuelo en la frente Sí Te sentías muy mal ayer ¿No? ¿Ya te sientes mejor? Escucho ¿Dónde estás? Hola Sí Dale Sale Ringo Ya no hay Freve Pero todo lo demás sigue ahí Fsot Espero que te mejores pronto Por lo menos la Ferve ya no está Que la Ferve es de lo más molesto ¿No? ¿Qué es por la Rey? Venga Yo también absorbía a esos weyes ¿No deberían haberlo hecho? ¿Por qué no? No te voy a dejar de ver más los weyes Es horrible ¿Cómo pasa eso? Es lo peor ¿Se peleaban entre ellos solos? No sé qué significa eso ¿Qué hice? Oh, abrí esto Ok, 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 ok No sé dónde estoy yendo O sea, escutean porque sí Uno hiciera uno y el otro tres Ah Ajá Oh, fuck Ok, ahora sí Con la otra vamos a Pelear más, ¿en serio? Ahí está Hola, esto no se ve nada triste ¿Llave del amor? Demasiado tiempo juntos Ahora somos uno ¿Hay que decir que ya son uno? Oh, por Dios ¿Llave del amor? ¿Dónde rayos va la llave del amor? No sé ni siquiera si he visto un lugar Donde me hace falta una llave ¿Cómo que llave del amor no existe? Oh, por Dios ¿Va en mi corazón? ¡Ay! ¡Qué bonito, bro! ¡Oh! Hola ¿Ya veo? ¿A la derecha de la ciudad de los lágrimas? Va ¿Regresa a dónde? Necesito que sea más específico Porque Digo, ahorita voy a ir arriba ¿Mi plan es ir arriba? Sí Será el plan, chavos Tengo que hacer la historia de los rebeldes Eso, como sea que sea Pues para donde quieras ¡Ah! Ya no te enojes Ah, me engañaron Tonto ¡Yo no soy tonto! A ver, cura Vamos a la banca Para ver Para llenar el mapa Lo que hemos explorado Por si no me confundo Por si no me confundo Ya no sé qué hacer A ver Ah, no hemos ido para arriba Y no hemos ido para abajo Abajo a la izquierda Sé que hay para arriba No me acuerdo que hay abajo a la izquierda Entonces vamos abajo a la izquierda Primero Sí, vamos, vamos, vamos A menos que no haya manera Ya casi te lo pones Estás buscando el 112 No estoy buscando el 112 Simplemente estoy Ahí voy Yo diría que estoy más o menos cerca O sea, no vamos a pasar hoy el juego Pero existe la posibilidad De que el próximo directo de Fortnite Diga Ah, ya, vamos a pasarlo Y ya, la verga Pero también existe la posibilidad De que diga No, 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 no Tiene una lista para ahí Todos los ancianos de tuberculosis Oh, por Dios Ah, ese bro Es una trampa A mí no me engañan Empezó Taimi Espero que Espero que mejores Tendremos que llevar a Liz ¿Quieres que lleve a Trocun? No existe la posibilidad Pero sí, creo que como va Debería estar en acaparlo Estamos muy cerca de acabarlo O sea, realmente Mira, acabar el juego Solo tengo que ir a donde está Esa máscara Ah, y ya puedo acabar el juego Literalmente A donde está la máscara Acá abajo Y después a la de acá Y es el fin del juego Tengo miedo ¿Qué me mandaste? ¿No me doxees? Por favor ¿Tengo que iniciar sesión? Continuas, guest La llave del amor Oh, en la torre del amor Ok, no quiero saber qué hay ¿Es en la torre del amor? ¿Quién hubiera pensado? ¿Tendría que tenías tres almas? ¿Y querías el final? No, 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 no Ahorita realmente nada más estoy ¿Ya viste lo que hay? No Te lo juro No vi nada Te lo juré, John Igual y lo paso en la pantalla Pero no lo vi Y estaba viendo otra cosa O sea, y otra cosa Me refiero a Estaba viendo Estaba volteando por acá A propósito Soy muy bueno Para no spoilearme Cuando no quiero Realmente lo soy Llevo toda mi vida Sin ver ¿Era no por? Sí, era no por Digo, no No sé qué había No, porque yo no lo vi Ah Esto tiene cara de que What? ¿Guardé mi oro en el banco? No No, no, no Oh Oh No esperaba llegar aquí Esto tiene cara de que hay algo, ¿no? Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar? Era una muy buena inversión El banco no es más que una palacia capitalista Este Hecha para robarte tu dinero Y para que ellos puedan generar dinero de tu propio capital No hay nada ahí abajo No hay nada ahí abajo Wow Eso no me lo esperaba Ok En ese caso Vamos para arriba Fuck ¿Qué estás buscando exactamente? Estoy explorando Se supone que tú me preparas para la pelea de hornet Te estás moviendo igual Ahora no estoy explorando nada específicamente Déjenme hago esto Si guardabas Después no te da dos quejeo por guardarlos Así es como te atrapan Así es como te atrapan Son cerdos Lo único que les importa es ser dinero ellos solos Así son los bancos Ya hacen nada Estoy jodiendo No, no, no Es una bromi ¿Qué pasó, Dimi? Dime, dime, dime ¿Sabes cuál es el mejor banco? El mejor banco es guardar Pone todo el dinero abajo de tu colchón Así siempre es tuyo, bro ¿Verdad? Mientras no tengo luz Uh, ¿en qué vas? ¿En qué vas? ¿En qué vas? ¿Ya llega el cañón? Eh, eso es todo ¿El juego sí lo ha llegado a pasar? Sí, el juego lo he pasado una vez Ok Bueno, chicas Aquí duerme el descendiente del traído ¿Algo más? Siento que claramente algo me falta ahí ¿Chicage? ¿Qué pedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué falta para activar ese güey? Ahí lleva la rosa blanca sin decirle daño ¡Oh! Eso está horrible Eso está horrible Está lejísimos No manches ¡Qué hueva! Mira acá ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? ¿Qué hueva fácil? ¿Codas de completadores compulsivos? Oh, si eso suena como algo que yo no quiero hacer ¿Quién no debería estar aquí con mi amiga? ¿Quién no la chava te acompaña aquí? ¿Quién no debería estar aquí con mi amiga? ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? Ni tú sabes cómo te salvaste de eso Porque soy chingón Dime toda la zona de camino Pero no descanses en los bancos Así los mortos no aparecerán Pero si no te hacen daño Si no te tocan Todo chido Mi jefe favorito ¿En serio? ¿Este huey? Yo me acuerdo que me había costado mucho trabajo Si me acuerdo de algo de mi Me acuerdo de Me acuerdo de algunos jefes De este juego Me acuerdo de este jefe muy bien De Hornet obviamente De los hueys que son como 6 Este Y del último Si Si, si, si No estaba preparado Ahorita vamos Si me lo chingo ¿Hay alguna banca más cerca? ¿Excusas? Oh no No Yo no le diría excusa Yo le diría más bien Me papeo A veces a uno lo papean Y no hay No hay otra cosa que hacer No hay Eso, ¿ok? ¿Y te gustó? No No, no, no No te puedo decir que lo disfruté La verdad Mira acá ¿No te puedo textrarle y golpear Si no es una entrada secreta? Ok ¿Es otra zona? Ah, o sea Está grande Me estoy diciendo Debería regresarte Y terminar lo que empecé En vez de empezar esto Entre comillas Eso me hace pensar Que no es muy grande Y que puedo terminarla Y después regresar Me dio miedo el jefe No No puede dar miedo Algo que Sé exactamente lo que es Simplemente No quiero ser papeado Por un ratito Se sentiría bien Si no me papean En algún momento Regresaré a ser papeado Ahorita no Ahorita no Miedo Yo no tengo miedo a nada El miedo no existe Ah Ok 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 No tienes que regresar Por tu alma Ahorita Por eso pregunté Si no era muy larga Y me dijeron que no era muy largo Pero si se ve que está larga ¿A ustedes qué les parece? ¿Está larga o no está tan larga? Por favor díganme que está larga No está promedio Ok Está muy larga Ok 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 Me voy a hacer papeado Espero que les haya gustado Mi decisión Se ve Y de hacer papeado Huevos fritos Yema cruda Medio cocida O bien cocida Cruda Cruda Este La yema Pero la La blanca La clara Tiene que estar muy bien cocida Si no me das Quito ¿Quién quiere ver El cabrón secreto Sigue? ¡Híjole! Pues ya no Fíjate Muy tarde Ya Ya chole Ya Voy a cumplir Mi destino Mi destino Es ser papeado Abre esa puerta No había una puerta Solo es pegarle la palanga Yo no vi ninguna palanga Te lo juro Ah Ya sé Qué puerta Me estás diciendo Muy tarde Muy muy tarde Antes de ser papeado Vamos acá Rápido Ahí Antes de ser papeado Quiero ver si no hay una puerta más Ninguna banca más cerca de este lado Ah No me lo esperaba Alguna tendría el emblema De donar más de 5 K bits En ese día Se feliz Daría a ti feliz Suena como un buen plan No hay ni una banca cerca de aquí Ok Eso quería ver Pero por qué no había podido venir aquí ¿Qué hay? Ya veo Digo ¿Lo voy a poner? No creo ir por todas ahorita Porque seguro están hasta allá Si no Ni en pedo Ok Ah Fuck you Dude Ok 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 Necesito que te quites de en medio Gracias Fuck La sombra ¿Qué sombra? ¿Me estás pidiendo que regrese por mi alma? Ahorita La que te la mete y te asombra Pues por Dios Eso no se vale Eso es algo real De este juego La sombra es algo real Que existe No puedes simplemente Aplicármela y papearme Ah fuck ¿Puedo? Sí Ok ¿Qué te crees? ¿Crees que la vida es justa? Supongo que eso me lo debería preguntar yo a mí ¿Quieres perder una enorme cantidad de geo? No realmente Me falta calle La sombra es algo real de este juego Por eso le creí Ya veo que no puedo confiar en nadie Me siento papeado triple Me siento papeado triple A ver ¿Por qué sigo creyendo en usted? No lo sé ¿Tú puedes confiar en mí? Según yo sí Ok Gracias Gracias ¿Cómo eso no valió? ¡Defiéndeme, bro! Tú encárgate, ¿no? ¡Defiéndeme, bro! ¡Defiéndeme! 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 Fuck ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Párate, párate! ¡Por favor, párate! ¡No! 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 ¡ jużspute en habilidad, 100% de habilidad ¡Soy bueno en este juego! F Estaré contigo todo el tiempo Bueno, ¿quién tiene? ¿Quién quiere decir guano? Algo de comer ¿Cuántos más? ¿Cuántos más, Max? Es triste Ah, ya, por acá arriba no hay nada Esa, la primera vez me dolió mucho Cuando me enteré que Sí me dolió ¿No hay nada más aquí afuera que debería de checar? ¿Proteger? Ese sí me dolió Me acuerdo ¿Puedes callarte, Grim? No es momento, estamos en el minuto de silencio Hola ¿Por qué no la encontré en la penúltima ubicación donde aparece? Entonces nunca te completaste su historia Oh Estoy emocionado Llega alguien, camina lejos para encontrarme Busca mi ayuda ¿O acaso el camino lo lleva porque se ha olvidado de un lugar tan adecuado? Es cierto que te esperaba No, no es del todo preciso Es cierto que te esperaba alguien como tú Tengo un regalo guardado durante mucho tiempo Para alguien como tú, la mitad de un todo Cuando se unen reciben mucho poder Y el camino que les espera, mucho poder necesitará Fragmento blanco ¿Eso es todo? Ah, esa criatura de alados Sería ingenuo llamarla amigo Aunque ambos compartís una similaridad Para que se pegue a ti ahora Has tenido que ser consumido en el ritual del tránsito de lata Oh, estás hablando de Grimm ¿Sabes que le puedes poner un moth? Para que en vez de la sombra o el monito ese Sea el link que su espada sale más o menos Esto está chido Está muy chido Y ya eso es todo lo que tienes que decir ¿El olor? ¿Acaso otro viaje contigo eres tú? ¿O Grimm? ¿Mi poderoso caballero? Oh, por Dios ¿Te sabes todo el loro, mi bro? No, seguro que disfrutará de una niña en caballeros ¿Está muerta, bro? Uno de Mimikyu El de Mimikyu le queda bien, seguro ¿Cuántos jalados tienes? ¿Es mi jefecita? ¡Ah, es que trampa jefecita! ¿Qué trampa jefecita por las venas? ¿Dos clases de agarros especiales? Oh ¿Son todas? Ok ¿Y qué tal así? Oh ¿Nada más que decir? Ok Adiós Un placer, morra Un placer, jefecita Hay unos vidrios ¡No! Ha estado genial Una típica batalla entre poderos guerreros Que intensa Que climax Esto es lo que podía haber esperado Gracias por todo tu ayuda Estimado amigo Para ser un insectillo Has dado un ejemplo valeroso Nos volveremos a encontrar Estoy seguro F F F Ok Cañón nublado Es hora del cañón nublado No tengo ni idea Cómo hice para hacer esto al revés Soy un dios Es la verdad Mi waifu Digo mi ejemplo a seguir Estoy seguro De que no quisiste decir Ejemplo a seguir ¿Qué palanca? Oh Te juro no la vi Vamos a la banca Vamos a la banca Yo ni siquiera sé Cómo estoy avanzando en el juego ¡Híjole! ¿Cómo crees? Mi corazón siempre ha sido un dios Pues es mal Yo también medio le entendí Como que era Tal vez no un dios Pero definitivamente No una persona normal ¿Qué? Ah, sí Pues allá abajo No, este No terminé de explorar ¡Ay! ¿Qué hay allá abajo? ¿Qué hay allá abajo? ¿El DAS? ¿De qué estás a... Nightbot El culo ¿El DAS? Nightbot ¿Qué va a decir? ¿El DAS nada más? ¿El DAS? ¿Vale la pena Ir allá a la izquierda Abajo? Culo DAS Oh Oh Wow Eso no me lo esperaba Eh Está bien Vamos a ver ¿Qué hay? Ese es el que me dijiste ¿No? Que había un Este Un comando secreto ¿Cómo me agarró? Ah Ahí está También funciona con culo Al parecer no No es que decirte Ignoren que acabo de Dar el avión a todos los enemigos Culo prestazo Por Dios Ok Adiós Adiós No lo vi A esa madre Está medio raro Oh Neta Esto es todo lo que había Un sello No había nada más Ah Ni siquiera lo había matado No Si si Hay algo Abajo Ok Ignoraos Ignoraos Son diferentes ¿Cuál es la primera vez que Max habla Omniventiladores? Oh No Eso quiere decir que lo tengo que abrir Si el Davo lo dijo No puedo decir que no yo Hola reina Viene la reina Estoy esperando un tanto tiempo Ya está aquí Estoy a punto de explorar Deberíamos jugar juntos Dale Ah Ah ¡Ah! ¡Oh! ¿Te he dejado en paz? ¡Wow! ¡Ah! A la derecha primero porque había una banca o algo así. Había una banca, ¿eh? ¡Oh! Ya vi dónde se conecta. ¿Max debería abrir only? No voy a abrir only hoy. ¿Tan cerca y tan lejos? Sí, la neta no... La primera vez que peleas con algún jefe siempre es la más complicada. Sí, había una banca, ya vi. Lo intenté usar la salatua y no me dejo, no sé por qué. Ok. ¿Marmo? ¿Se llama marmo el bro? Pues que marmo de su parte Ah, no sé qué significa eso, ¿ok? Solo sé que lo voy a ir a matar, lo voy a ir a destruir Me lo voy a comer en la cena ¿Es por aquí? ¿Sí? ¿Fuck? ¿No la vi? ¿Esto me va a ayudar? ¿A qué saben las babosas? Ja, 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 ¿por qué quieres saber eso? Ja, 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 saludos Oh Mira nomás Ok Me lo convenía en la cena Ah, ok, por eso sí tiene sentido, sí, sí, sí ¿Es como si juegas pingüón? No, yo no sé Ya una vez que me dio la agarra de la onda ¿Era muy tarde? Pero sí Pero sí ¿Puedo matar, huh? Sí, ok, 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 todo bien Fuerte, me lo voy a chingar Ese no está tan complicado, la neta Nada más tengo que Echarle ganas Es la verdad Literalmente solo hay que echarle ganas a la vida, bro Un poquito de ganas Espera, ¿dónde está mi...? ¿Ahora sí? Ah, deja de ponerte abajo de mí ¡Te odio, Marles! Echarle ganas a estar sobrevalorado Estoy de acuerdo ¿La neta? ¿Qué hace esto? Nada, ok ¿Lo mató Grimm? No ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No Gracias Grimm Sí, ya van dos veces que empatamos Eso no lo valió ¿La primera vez contra la abeja? No, créeme que no se me olvida Créeme que lo recuerdo muy, muy bien Me duele, pero Sí, van dos peleas que empato Que está chido Empatar es ganar ¡Holy! ¿Podría llevarte ahí? Dame la orden de viajar Hemos de ir de inmediato ¡Oh! Creo que nunca he ido ahí ¿Qué es? ¿Por descubrir todas las... Este... Todas las estaciones Eso no me lo esperaba Entonces falta acá Creo que la próxima vez Vamos a explorar Lo del nido de ciervos Y vamos a explorar también Vamos a ir por el último soñador No creo que acabemos el juego Porque todavía faltan cosas Pero igual y si vamos por este güey El último dormilón Como le digo yo, ¿verdad? Sí, creo que sí